... Vale, pues a ver, ¿cómo te explico yo la movida esta? Mira, ¿sabes el Asperis cuando no oyes exactamente lo que hay? ¿Sabes? Como que oyes lo que una persona está oyendo o que está ahí medio ensinismado y suena a lo que él quiere oír ¿Sabes? Como que no suena exactamente de... Bueno, mira, más que contarte lo te lo muestro, ¿no? Mira. ¿Has visto? Que no... Bueno, mira esto. ¿Eh? Sonido subjetivo, tío. Vale, es que es la hostia. Esto a mí me ha cambiado la vida. Mira, cuando vives en medio de la ciudad que es horrible el ruido las 24 fucking horas. Que si la peña pasando, que si las putas obras... Pues mira, de esto que dices tú, que no puedo ni pensar en paz y... Boom. Sonido subjetivo. Es que te da una paz esto. Mira, mira qué paz. No, 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 pues no lo sé. Muy bien como lo descubrí esto. A ver, yo creo que lo típico que lo tienes en imaginario, ¿no? De tantas y tantas pelis que ves con eso, ¿no? Personajes que no oyen o que no oyen... A ver, espérate que está el vecino con el taladro. Ahí está. Y yo como que me dije, tío. Lo pueden hacer esto en las pelis y no voy a poder yo decidir qué oír. Que voy a ser yo menos que Amelie. Una polla. Que si el gato se pone pesao, que si. Miau, miau, miau. Pues mira. Y... Miau mis cojones. Pues mira esto, ¿eh? Bueno, qué cojonudo, vamos. Media hora mugiendo lo tuve el otro día. Es que imagínate lo que es poder desconectar, de verdad, tío. O sea, cambiar el ruido de los claxones por Ríos Tranquilito, por la brisa del mar... Bueno, con la de veces que ha pasado por aquí el tapicero. Mira, toda la discografía de Enya. Me he escuchao. Bueno, de aquí en casa igual. Mese teniendo aguantado a mi compiepiso con el puto saxo que se le da como el culo. Pues mira. Mese de problemas... Finiquitados. Se acabó el problema. Vale, un joven. Tío. ¿Otra vez con lo mismo? Que tengo en un mes el recital y no pasa de... Che, che, che. ¿Qué me están entrevistando, Alex? Por favor. A ver, al principio yo reconozco que estaba bastante bien. Nos venía de maravilla para cosas rollo, pues, no escuchar las discusiones de los vecinos o para poner la casa en mute si nos llamaban los de Yastel. Pero es que estoy así o de madre. Que una cosa es no escuchar los timbrazos del cartero y otra muy distinta pasar olímpicamente de todo, pero de todo el mundo. Es que claro, la comunicación aquí en casa ya es imposible. Es decirle, por ejemplo, Manu, no te quiero agobiar, pero tienes que hacer ya la limpieza de la alacena, que lleva sucia todo el mes. Es la última vez que te insisto. Y como él decide que escuchar, lo que le llega es... Manu, te quiero hacer la cena todo el mes. Insisto. Buah, tú pues me salvas la vida, tío. Oye, pues vas encendiendo el horno que tenía yo hoy muy de salmón. Y es que esto se ha vuelto insoportable. Es que, claro, es un tío que no escucha. Es literalmente una persona que no escucha. Y claro, el problema del sonido subjetivo es ese, que es subjetivo. Y él se piensa que está remodelando el mundo a su medida, pero es que no es verdad. Es que las cosas subjetivas siguen pasando y la gente le seguimos diciendo cosas objetivamente. ¿Pero cómo se te ocurre dejar el gas abierto y poner incienso al lado? ¡Eres tonto! ¿Qué te pasa? No es que las cosas sean como él las escucha. Es que no quiere enfrentarse a las cosas y por eso decide no escucharlas. Y luego es constantemente, no, eso yo no lo he escuchado, no, eso tú no me lo has dicho. Un gaslighting de la hostia, vaya. Y lo peor es que por mucho que él diga... Esto es la hostia. Es que es la hostia. Pero la hostia, vaya. Es que no es verdad. Manu está mal. Manu está muy mal. Es que cuando escuchas lo que crees que a ti te conviene, eso no cambia la realidad. Solo estás metido en ti mismo, no puede traer nada bueno. ¡Manu, que te estoy diciendo que estoy embarazada, que no puedes hacer como si... Bueno, entonces pedimos sushi más que mexicano, ¿no? Sushi. Tú imagínate lo que tiene que ser no asumir lo que no te viene bien escuchar. ¡Papá! ¿Cuándo está la comida? ¡Joder! ¡Tu padre está muerto, Manuel! Y estamos llegando tarde al funeral a ver si asumíte una... Así que imagínate. Así que imagínate. Es que estoy feliz con el sonido subtertivo. Es que me cago en la puta parcialidad fílmica. Pero vaya, y ya sí que voy a seguir, ¿eh? O sea, que estoy como... A ver, me... me disculpas un momentito. Perdona, eh. Vaya, que estoy como... como nunca, eh. Como nunca. Además de una blanca, vale un Gracias.